Aún siento tu cuerpo que tiembla Entre mis brazos, amada mía Aún siento tu boca en mi boca Ya ha quedado grabada por toda la vida Y escucho solo un triste lamento Que viene de muy dentro y es mi corazón Pero yo no hago caso y quisiera Entrar en tu cuerpo, quisiera Correr por tus venas, quisiera Y quedarme a vivir en tu corazón Pensar con tu mente, quisiera Sentir lo que sientes, quisiera Y esconderte en tu piel para no perderte Entrar en tu cuerpo, quisiera Correr por tus venas, quisiera Y quedarme a vivir en tu corazón Quisiera, sentir lo que sientes, quisiera Y esconderme en tu piel para no perderte Entrar en tu cuerpo, quisiera